No vale la pena preocuparte, al final tendrás que acostumbrarte. Los problemas vienen solos, no los busques, ve tranquilo y que nada te bifurque. No vale la pena ni una lágrima, mejor morir feliz y no por lástima, mejor prever futuros tan inciertos, vivir y conservar tus ojos abiertos. Tendrás que soportar malas noticias, tendrás que soportar las injusticias, pero podrás luchar contra esa lacra, siguiendo lo que hoy la ley te marca. Podrás organizar tus manifiestos, hablar con libertad, en democracia, defenderás con furia tus derechos, jamás soportarás que sean maldrechos. Confirmo que es difícil vivir hoy, confirmo que es difícil ser sincero, confieso que me cuesta declarar, que busco libertad hasta que me muero. Tendrás que comportar malas noticias, tendrás que soportar las injusticias, pero podrás luchar contra esa lacra, siguiendo lo que hoy la ley te marca. No vale la pena ni una lágrima, mejor morir feliz y no por lástima, mejor prever futuros tan inciertos, vivir y conservar tus ojos abiertos. Podrás, tendrás que soportar malas noticias, tendrás que soportar las injusticias, pero podrás luchar contra esa lacra, siguiendo lo que hoy la ley te marca. Podrás organizar tus manifiestos, hablar con libertad, en democracia, defenderás con furia tus derechos, jamás soportarás que sean maldrechos. Confirmo que es difícil vivir hoy, confirmo que es difícil ser sincero, confieso, confieso que me cuesta declarar, que busco libertad hasta que me muero. Tendrás que comportar malas noticias, tendrás que soportar las injusticias, pero podrás luchar contra esa lacra, siguiendo lo que hoy la ley te marca. No vale la pena preocuparte, pues siempre seguirás yendo adelante. No vale la pena lamentarse en tu vida, cada problema tiene su salida. No vale la pena preocuparse.